¿Cómo abrir tu cuenta en un bróker internacional? Bienvenidos a InversorGlobalTV. Quédense hasta el final que en este video les voy a mostrar el paso a paso de cómo abrir tu cuenta, cómo depositar y cómo operar en la misma. Mi nombre es Facundo Muñoz Wright, soy gerente de marketing interno de InversorGlobal y te voy a mostrar cómo aprovechar tu cuenta de bróker internacional máximo y sacar el máximo rédito posible. Si no estás suscripto a nuestras membresías, te dejo en la descripción los links para que te sumes a la familia InversorGlobal. Antes de comenzar, recordá, suscríbete al canal, darle me gusta al video y dejar tu comentario para que crezca nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a las pantallas. Bueno, ahora vamos a darle inicio al paso a paso de cómo abrir la cuenta, cómo operar y cómo depositar. Obviamente el primer paso es justamente registrarse. Acá lo clave es hacerlo a través del link que nosotros te proveemos. ¿Por qué hacer es clave este link? Porque este link lo que te va a permitir es acceder a beneficios especiales, te va a permitir a vos acceder a una atención diferencial, que vas a estar asistido por nosotros, vas a estar incluso, vas a participar de promociones y eventos únicos que solamente vas a poder acceder si lo haces a través de nuestro link. Así que este mismo link te va a llegar a vos, lo podés encontrar acá abajo en la descripción, y si vos ya tenés una suscripción de Inversor Global, seguramente lo vas a recibir a través de un mail o lo vas a recibir a través del canal de WhatsApp. Así que, bueno, una vez que haces clic en el link que nosotros te proveemos, vas a llegar, como ves en mi pantalla, vas a llegar a esta landing, donde simplemente lo único que tenés que escribir es tu nombre, tu apellido, tu mail y qué país es en el cual estás residiendo. Una vez que le das, vamos a hacer una prueba, yo pongo Facundo, nombre y apellido, pongo mi mail de Inversor Global, como verás, tan simple como eso, le damos a inscribirme y ya está, registro completo. Automáticamente a vos te va a llegar un correo a tu casilla con la cual te registraste, como verás, que viene de Libertex, que te dice, completa tu registro. Esto es inmediato. Y acá lo que hay que hacer es justamente completar tu registro. Así que hacemos clic en completar tu registro y te va a llevar a la página de Libertex, donde lo único que tenés que hacer es poner una contraseña. ¿Cuál? La que quieras. Ya con esa contraseña estás con la cuenta abierta y disponible. Entonces, como verás, esta es la pantalla inicial de Libertex. Estamos en la versión de escritorio. La versión de la aplicación móvil es muy similar y muy fácil. No hace falta que te asustes por los varios botones de información que hay, porque la verdad que esto es súper, súper simple. Entonces, una vez que nos registramos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, lógicamente es el proceso de depósito. Que, en este caso, nosotros lo que, obviamente, va a depender de la ubicación geográfica donde vos tenés en cuenta, es el país en el cual residas. Pero, si vos tenés la posibilidad, nosotros lo que recomendamos es hacerlo a través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque es el proceso más simple, es el proceso más fácil, es el proceso más económico. Pero si vos preferís hacerlo a través de alguna transferencia internacional, a través de alguna tarjeta de crédito, tenés en cuenta también que, dependiendo de donde estés residiendo, algunas opciones están disponibles y otras no. Entonces, ¿cómo hacemos este primer paso? Bueno, fíjate acá, acá ya figura mi nombre. Y lo que tenemos que hacer es, hacemos clic en depósito. Esto es súper simple. Como verás, acá en la pantalla ya nos aparece a través de cuál es el método de depósito. Fíjate que tenés criptomonedas, si estás familiarizado con ellas, podés hacerlo a través de Bitcoin, a través de USDT, con las diferentes redes que tiene, con tarjeta de crédito, con transferencia internacional. Vuelvo a repetir, y esto es súper importante, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo del país en el cual residas, vas a tener algunas opciones que están disponibles y otras no. Así que, indicás lo que querés transferir, haces el depósito, en el caso que sea por criptomonedas, que es el que nosotros recomendamos, fíjate que nosotros acá pones la cantidad, aquí abajo te pone la dirección a la cual tenés que transferir. O sea, vos entras a tu cuenta, no sé, Binance o la que tengas, vos disponible, copiás esta dirección, la pegás, le pones la red correspondiente, haces el depósito, y en cuestión de minutos ya vas a tener tu dinero depositado. Como verás, esto es súper fácil, no tenés ni que informar nada, no tenés que avisar nada, simplemente hacer el depósito y listo. Una vez que lo recibas en tu cuenta, ya va a estar disponible para operar. Entonces, acá, esto es súper importante, vos vas a ir aquí a la derecha, te figura justamente en qué cuenta estás trabajando. Nosotros vamos a trabajar siempre en la cuenta real, donde dice Libertex 2.real. ¿Por qué te aclaro que mires eso? Porque también tenés la posibilidad de mirar la parte demo, si aún no te sentís cómodo con empezar a operar con dinero real, tenés la posibilidad de hacerlo a través de la cuenta demo, simplemente haciendo con un clic, ya cambiás, y ya tenés para empezar a probar con dinero ficticio. Pero si no, si ya lo querés empezar, nada, simplemente dejamos disponible la cuenta que dice Libertex.real. Entonces, vos vas a hacer el depósito y ya te va a figurar tu saldo disponible acá mismo. Entonces, una vez que depositamos, bueno, el siguiente paso es comenzar a utilizar la cuenta. Entonces, si vos ya estás suscrito a una de las cuentas de inversión global, una de las membresías de inversión global, nosotros lo que vamos a hacer es, te vamos a estar informando constantemente, bueno, cuáles son los precios de entrada, cuáles son los precios de salida, cómo sería el take profit, cómo sería el stop loss. Así que toda esa información va a estar dada. Pero si todavía estás recién empezando, bueno, esa información la tenemos que setear de acuerdo hasta nuestro análisis. Pero cómo podemos operar, esto es súper simple. Para empezar, si vos ya tenés el activo que querés operar, lo podés buscar acá en la barra de búsqueda. Ejemplo, podemos dar, no sé, podemos operar Bitcoin. Entonces, escribimos Bitcoin contra dólar, ponemos abrir operación, y tenemos dos opciones para operar. Podemos operar, vamos a decirlo a precio de mercado, mercado, no es lo que solemos sugerir, o una orden pendiente. Es decir, que nosotros le vamos a decir al sistema, o le vamos a decir a la plataforma, bueno, yo quiero que mi operación se abra o se ejecute si, solo si, el activo que elegimos toca el determinado precio. Entonces, donde dice precio, vamos a elegir el precio de apertura. Donde dice monto de la operación, vamos a elegir qué monto nosotros estamos dispuestos a invertir en esta operación. Cuando decimos, acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo voy a poner que quiero comprar Bitcoin, es decir, flechita para arriba, es decir, en alguna de sus gerencias te puede llevar como que sea una operación long, una operación de compra, una operación de buy. Bueno, entonces yo quiero que la orden de Bitcoin de compra se me ejecute, si, solo si, el precio de Bitcoin, que actualmente nos figura acá, que está en 63.247, arranque en 62.400. ¿Qué dinero quiero invertir? 100 dólares. O menos, vamos a empezar por menos, vamos a empezar más, más tranquilo, 50 dólares. Ahora, ¿cuál es el multiplicador? Es decir, ¿cuál es el volumen final a través que yo voy a estar dispuesto a invertir en esta operación? Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a multiplicarme y apalancarme por 10, entonces lo que va a ocurrir es que mi inversión final va a ser por 500 dólares, en lugar de hacer por 50 dólares. Una vez que yo definí cuál es el apalancamiento que voy a elegir, apalancamiento, multiplicador, es voy a setear, voy a definir en la operación cuál es mi margen de, cuáles son mis estrategias de salida. Es decir, hasta qué precio, cuál es mi objetivo de ganancia y cuál es mi control de riesgo. ¿Cuál es el dinero que estoy dispuesto a perder? Entonces, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos, rápidamente nos indica qué dinero vamos a ganar o qué dinero vamos a perder en función del precio que pongamos. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a abrir una operación. Sí, solo sí. El precio de Bitcoin alcanza los 63.400 dólares. Yo lo que le digo a la plataforma es, bueno, cuando alcance el precio de 63.000, 64.900, bueno, cerra la operación. Vamos a ser un poco más agresivos. Vamos a poner 65.000, para hacer para allá que se vean los números grandes. 65.000 dólares, voy a ganar 19 dólares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hasta qué monto estoy dispuesto a perder? Bueno, si la operación, si una vez que se abra la operación, yo quiero, yo estoy dispuesto a perder, vamos a suponer, no sé, 5, 5 dólares, bueno, vamos a cambiar el precio del stop loss hasta perder un máximo de 5 dólares, que serían 63.100, si no me equivoco. Bueno, nosotros con este seteo de operación, yo le puedo dar a comprar. Listo, ya tenemos la operación en espera. Entonces, como vemos acá, si yo ahí le hago clic a la operación, entonces, si la operación está en pendiente, porque el precio de Bitcoin no alcanzó esta cifra todavía, todavía, pero ya la tenemos activa. Cuando el Bitcoin toque esa operación, ya se nos va a abrir y va a empezar a correr esto. Ahora, algo muy importante. Si nosotros queremos corregir el take profit, el toma de ganancia o el stop loss, la pérdida, lo podemos corregir en cualquier momento de la operación. ¿Está activa o no está activa? Eso es súper dinámico. Entonces, nos va a permitir a nosotros, si vemos que el activo empiece a subir mucho, lo que nos permite a nosotros justamente es poder ir moviendo el take profit, diciendo, bueno, podemos ganar más, o ir corrigiendo el stop loss. Es decir, bueno, ahora una es que ya estamos en ganancia. Bueno, corro el stop loss a precio de entrada. Bueno, eso nos permite a nosotros jugar un montón para que nuestra operación termine siendo mucho más útil y mucho más redituable. Entonces, una vez que se produce la operación, ya se va a activar sola. Si no nos interesa y decimos, bueno, no, cambió la tendencia o algo no está bien, la podemos cancelar sin ningún problema, se elimina y listo. Ya tenemos nuestra operación cerrada. Entonces, como verán, es muy simple. En cuatro pasos simplemente abren una operación. O sea, en dos pasos depositan, en cuatro pasos pueden abrir una operación. Así que esto es súper simple. Obviamente, de nuestro lado vamos a estar disponibles para darle soporte y ayudarlos con cualquier consulta que tengan acerca de la operatoria de Libertex. Pero la verdad, como verán, es una plataforma súper simple. Lo único que hay que estar atento es tomar la decisión de cuánto uno quiere invertir, cuál es el activo que va a invertir, cuál es el precio de entrada, cuál es el precio de salida y por qué dinero quiere apalancarse. Con esa información ya podemos empezar a operar y siguiendo las recomendaciones y la asesoría que nosotros brindamos desde nuestras suscripciones, seguramente vamos a tener grandes rentabilidades. Bueno, en este video vimos cómo abrir tu cuenta en un broker internacional. Ya te mostramos el paso a paso para abrir tu cuenta, cómo depositar y cómo operar en la misma. Si no estás suscripto a nuestras membresías, te dejo en la descripción los links para que te sumes a la familia Inversor Global. Recordá suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar tu comentario para que crezca nuestra comunidad. También te dejamos el link para abrir tu cuenta en Libertex, totalmente gratuito. Por otro lado, si te interesan las inversiones en Argentina, seguí a Federico Tesoro en YouTube. Si te gusta más el mundo de cripto, seguinos en Inversor Global Cripto. Y si sos un apasionado del trading, seguinos en Inversor Global Trading. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.